y lo que puso este piso nuevo queda ahorita y así quedó el piso nuevo miren ahí quedó limpio también estamos sacando aquí unas manchitas aquí porque está un poco manchado aquí, estoy sacando estas manchas aquí sacando unas manchas aquí un poquito y ahí quedó así miren miren la mosca ya tenemos el piso nuevo aquí ahí tenemos todo el mugrero miren toda esa basura salió de aquí todo lo que sacamos de aquí un montón de basura y este es el piso nuevo ya todo esto es el piso nuevo ya y así quedó y aquí estamos limpiando lo que se hizo ya se puso el piso nuevo todo aquí y ahí tenemos que darle una limpieza aquí una trapeadita aquí y ahí quedó el piso nuevo ya y ahí tenemos que cambiar el tren al rato y ahí quedó todo el piso nuevo ya y aquí también le también le pusimos ese nuevo m le puse ese nuevo m este lo hice yo aquí eso lo hice yo ahí está eso lo hice yo también las paredes y el cielo hace poquito lo pinté todo los gabinetes nuevos ahí quedó todo ahí quedó bonito ya ahí está como quedó todo miren todo esto de equiparia se arregló todo aquí ahora vamos a poner una luz nueva al rato también pero ahí quedó todo ahí está como quedó quedó bonito gabinetes nuevos pintura nueva piso nuevo todo el piso nuevo que va a ir y aquí y aquí ahí quedó güey 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 necesitas tiempo además mis paredes me chaval por otra ya está bien güey güey Gracias.